a mí lo que me llama la atención a mí lo que me llama la atención es que el problema que tuvo Batman o lo que como un secreto de Batman es que surgió a raíz del JLA de Grant Morrison porque Grant Morrison es el que hace al Batman o todopoderoso al batidiós bueno ese es el antes del antesero de su batidiós desde el primero güey desde el número uno del Justice League del New World Order el güey llega y así que estamos esperando a Batman que sale Batman atrás igual que una hora güey yo no te oí el gadget sí funciona o sea es Grant Morrison es el que hace a Batman inmenso pero pero también ahorita este acaba de terminar este lo de ellos lo del cómo se llama lo del nuevo arco que está finalizando el de Jeff Jones también es batidioso literalmente está en la silla de metro no pero a lo que voy es que esa tendencia de hacer a Batman tan cabrón es de Grant Morrison sí él empezó él empezó y acaba de terminar igual y como dices está muy interesante lo que plantea porque acá es porque acá es Superman de que a ver güey a mí ya me mataron tú eres nuevo en este universo güey a mí ya me mataron ya reviví ya mate a Doomsday ya hasta tengo hijo ya sobreviví a todo el Final Crisis y que es Infinite Crisis no es no es el de Crisis en Infinite Earth ya quedamos ¿verdad? ya sobreviví a Final Crisis ya sobreviví a Convergence ya sobreviví a Doomsday o sea tengo 10 años más trabajando en el Daily Planet yo ya tengo toda la experiencia ¿Tu papá me ayudó a tener al hijo? tu papá me ayudó a tener al hijo a ver otra vez explica eso a que mi mujer pariera a que mi mujer pariera a que mi mujer pariera di a la luz exactamente porque trabaja en la compañía de la CFE güey di a la luz tendrá un bulbito este pero a mí eso sí me llama la atención ver que tanto que también maneja la dinámica de un Superman ya con experiencia con un Batman de bájale 3 rayitas no yo creo que por fin vas a bajar y vas a equipararlos no yo no porque Batman es tan cabrón que le voy a dar vueltas no no sé ya bájale 2 rayitas además es que Batman empezó a operar antes de Superman en el 52 también es doctor si lo sacó de su papá de Thomas Wayne el único que operaba era Hush güey no pero eso está chido porque no se lo significa güey yo tengo experiencia tu pinche Batman tienes 10 años yo tengo más de 10 años trabajando en esto es que es lo que te decía tiene experiencia Batman pero de todos modos el otro es del otro universo o sea no no le llega o sea hay algo que yo no entiendo si me llama mucho la atención también es que están anunciando que va a haber otra vez 3 o 4 Superman eso es lo que no entiendo como golpeo y volvió a salir el Superman de cuando renace de después del reino Superman del traje negro del cabello del mullet ajá es así como quices güey ahí está el error o sea es lo que quiero ver en que caen ahora yo creo que tienen que hacer muy bien yo insisto yo le hablo de esto como el Reino de Superman porque hay varios pero creo que lo tienen que hacer bien bueno en el título de Superman ahorita si lo han estado manejando bien este Tomasi pero bueno ya ven que yo le echo muchas porras porque lo que tomó todo el arco original del Reino de los Superman él lo ha subido con el ser uno o dos números por ejemplo ahorita ya terminó su saga con el Erradicador y dice es la esencia del aparatito en el cuerpo de este otro cabrón pero precisamente sucede el conflicto con Jon porque como Jon es híbrido Jonatan Kent o Jonatan Guaito como se llame ahorita este precisamente por eso yo me tengo que encargar de la pureza de la sangre y el único espécimen que es puro eres tú pero lo curioso es que el único espécimen que es puro pero de una realidad alternativa alternativa sí exactamente o sea que tan puro es ahora eso de que ay es que ahora Luthor es Superman no Luthor dijo así como que mira yo voy a aprovechar la publicidad eso es lo que te iba yo siento que es el Reino de Superman exacto exacto no es que sientas que es el Reino de Superman es que es el Reino de Superman es el Reino de Superman ya tuvimos la muerte de Superman de hecho exactamente en pantalla y en y en chiquito en todo lo que la gente se está confundiendo mucho ¿cómo? es que la gente la gente cree que Luthor va a ocupar el lugar de Superman en metrópolis y no ya llegó el Superman de el Superman antiguo así no 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 bajarle tres rayitas compadre y te explico rápidamente que Superman era el guay que se murió y yo y Clark Kent anda allá abajo ahorita lo que mencionabas sobre la interacción con la liga bueno ya hay interacción directa del presidente entre este Superman el llamemos del original o el prime previo el prime previo me gusta con Wonder Woman el prime previo sí entonces con ellos ahí ya tienes la entrada presente para la Justice League tienes el balance de que quien confía y con quien ya se ha demostrado y le ha confiado que tiene familia y todo eso es precisamente con Wonder Woman y el factor de desconfianza es con Batman que también ya en el número 2 precisamente creo que de Justice League es donde está la cuestión de pues lo necesitamos este guay voy a echarle el grito y ya se había planteado desde antes creo que en el Revere lo necesito cerca porque no confía en él en el si es así de que perdón en el Revere es donde lo dicen si a este guay no lo conozco oye Superman si esta poca madre no por eso lo quiero aquí pero Batman en quien confía en él en Dick no ni en él porque acuérdate que por eso esta el de Sur en Al ah si confía en Dick pero ahorita pero ahorita esta confiando bueno ahi va lo de este Gotham Boy y Gotham Gotham Girl y Gotham Girl son peritanianos igual las esta midiendo oye como has visto el viva la legión viva la legión perros Monel es el que esta en el post de Supergirl ya lo revelamos en IMDB el nombre del actor Monel un poquito mas ya haganle como quieran a juego que curiosamente dato de trivia eso en la serie de Flash en la segunda temporada la que terminó ahi revelaron precisamente quien era el verdadero Sumi el verdadero Jay Garrick antes en créditos del IMDB y si no fue de que si un fin de semana te metías a ver ahi te encontrabas con el dato si no pues no ni por error pero aca si Monel long live the legion malditos logramos oye no pero bien y lo que estaban diciendo es que como CW es de que hay dices Metaumanos y ya entienden los ejecutivos de CW ah si Metaumanos si no hay Pax que Heng Shoe ya no va a hacer nada mas asi como que ay es una emergencia urgente seré Marsha no Hunter no ya es de que ah ok ya entienden aca si entienden que es un concepto de superhéroes entonces va a aparecer mas tiempo este Marsha no Hunter oye y un comento rápidamente que quería precisamente preguntarle al Wookie o comentarlo con el no les vamos a hablar de Suicide Squad hasta la siguiente semana pero un pequeño detalle porque en la justificación de la creación del Suicide Squad se dice de que tenemos que hacer un equipo de Metaumanos y cuantos Metaumanos hay en ese equipo Wookie uno exacto donde esta eso de que para combatir Metaumanos vamos a juntar Metaumanos ¿quien es el Metaumanos? ¿Killer Croc? no Diablo el Diablito el Diablo si se ve que es que es Metaumano wey pero es el no enchantress es poseída es poseída se forzaron en ella es magia creo que es una deformación y la neta cuando lo ves al final si es una deformación es que si me la ponía wey ahi tomas donde si ahi tomas donde si no la he visto wey no lo puedo decir nada si me la daba pues es cara de Levin si me la ponía wey como no no importa el día de la semana wey osea es cara de Levin punto es como si ay ojalá no haga mucho frio porque no tapa nada se me tapa mucho es para hot summer loving wey así como que así como no es como la tarada del hot toeste de de Brady a mi Issel Bonchen no se me hace bonita wey hace lo que quiera si tiene su fortuna son 300 millones de dólares más harta lana pero no esta bonita pero dices wey es Issel Bonchen claro que me la pongo cualquier día de la semana no tengo ninguna bronca si no claro entonces wey pero la cosa es que si ya esta esta enchantress superman ya vale madre porque es magia no importa lo que digan Thor no es magia es ciencia de otros planetas por eso superman le puede ganar si Thor pero el mantillo es magico no tambien es ciencia esta encantado no desencantado asi es como llega encantado y no se mueve mucho mantillo desencantado y eso no de hecho hay en The Nerdist hay un wey que se dedica a hacer explicaciones de todas las cosas de superhéroes pero con science science y ahi el wey te explica como funciona el martillo de Thor que no es magia porque el wey dice magia es huevo wey osea vamos a explicarle porque y esta muy chido eso y que pasaria si el martillo de Thor realmente chocara con el Jogger wey pues ahi les vamos a poner seguramente un link no? One Punch Man estaria bueno poner un link no que lo busquen wey es The Nerdist en youtube no se nena problema estan viendo ese video despues de terminar de ver ese video ya le ponen ahi The Nerdist The Nerdist soy gran fan de Jessica Chobot y ahorita que señalabas de arriba donde? donde? soy gran fan de Jessica Chobot y entonces de los Chocobos Chobot ah Chobot quien lo entendió lo entendió ya esta ya esta ya esta la Jessica Chobot y aparte requiere pañal